El cantante de ópera Plácido Domingo ha sido dado de alta de un hospital privado en Acapulco, México, tras haber sido ingresado unos días antes por complicaciones relacionadas con el coronavirus. Una fuente de la Secretaría de Salud del país mexicano ha confirmado que el tenor español ya se encuentra en su residencia en Acapulco y su estado de salud es estable, aunque previamente ya se había informado de que el artista estaba respondiendo al tratamiento en el hospital. La semana pasada el propio cantante informó de su positivo en el test del nuevo coronavirus, ya que tras experimentar síntomas de fiebre y tos decidió hacerse la prueba y el resultado fue positivo. En su mensaje el cantante rogaba a la gente que sea extremadamente cuidadosa, que sigan las pautas básicas lavándose las manos con frecuencia, manteniéndose al menos a un metro y medio de distancia de los demás y haciendo todo lo posible para evitar que el virus se propague. Tras recibir el alta, el tenor tendrá que seguir haciendo la cuarentena en casa.